Acá estamos haciendo lo que sabemos hacer y lo que somos. El equipo de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, manteniendo la gestión con toda fuerza y con un solo camino todos los días. Así que, por supuesto, seguros de que muy pronto vamos a estar de vuelta acá escuchando a nuestra Presidenta con muchas ganas. Además, también una tarea que no es nueva y que no genera ninguna incertidumbre. Cuando se inició este segundo mandato de Cristina, ella también tuvo la necesidad de tomarse unos días vinculados a su salud y fue todo mucho menos de lo que esperábamos y salió mucho más rápido y nos llenó de alegría y de fuerza y de convicción ver cómo ella sigue llevando adelante los destinos del país. Así que esta etapa de 30 días es exactamente igual. No tiene ninguna cuestión de incertidumbre, ninguna cuestión rara. Ella está tomando su descanso, un descanso que necesita, que por otra parte, muchachos, se merece. Se lo merece de corazón por el esfuerzo que hace todos los días más allá de sus cuestiones personales. Y la clave y lo que ella pide es mantener la gestión. Y en eso nos van a encontrar a todo el equipo de la Presidenta manteniendo la gestión. En definitiva, muchos temas, muchos temas de gestión, ninguna cuestión de palabras, pero sí de hechos concretos que es la política que comenzó Néstor Kirchner y que nuestra Presidenta fortalece todos los días. Pero como siempre son importantes los hechos simbólicos, yo creo que todo esto que hemos estado comentando se resume en algo que también vimos hoy. Hemos recuperado, hemos repatriado a la científica número mil que ha vuelto a la Argentina. Todo un símbolo... Todo un símbolo de los tiempos que vivimos. Todo un símbolo de decisiones personales, individuales, que tienen que ver con un proyecto de país. Porque así como eran decisiones personales, individuales, cuando este país no daba un horizonte, que miles y miles de compatriotas se iban, bueno, nos llena de orgullo que decisiones individuales de esas personas entiendan que en Argentina hay un proyecto colectivo que incluye a los 40 millones y en eso no vamos a aflojar ni un solo día. Así que muchas gracias por compartir este momento. Fuerza Cristina, fuerza Argentina. Vamos todos juntos. Fuerza Cristina, fuerza Argentina.